Mira, de pronto se va poniendo Homero Simpson, Andy. Cada día un poquito más amarillo, un pasito más hacia el amarillo que comenzó el otro día cuando fue el cruce entre Rincón y Belén Francesa. Cada día más cerca del abismo. Andy Pugnesoff, que claro, a sabiendas de la competencia con Mirta, que le pegó un susto grande el día del primer programa con Milay, sobre todo, y Fátima. Y además el hecho de tener un ciclo más corto, dijo, es todo o nada, chico, a todo o nada. Entonces él, viste, va, 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 va. Y ahora ya se tentaron con esto de generar un poquito antes algún conflicto para después potenciarlo rumbo al fin de semana. Y un elegante muy digno, muy digno, que dijo, mira, yo veo todas las trampas que me estás haciendo porque yo pise el palito. Y si viene un muchacho con menos experiencia en el medio, un poco más verde, sabés cómo cae, ¿no? Y la verdad que lo puso en su lugar de una manera brillante. Con ustedes, el elegante. ¿Te va? ¿Estás bien? Sí, no, quedé enojado un poco. ¿En serio? ¿Qué? ¿Te veo? ¿Por qué? ¿Me das paso? Porque me puse a pensar... A ver. Yo, vos me invitás a tu programa. Sí. Podemos hablar. Puede explotar. Pero también puede no explotar. Sí. Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito. Que me han dicho que ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales. Sí. Entonces, me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes frente a una cámara que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal. Entonces, yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo, que cosas así le pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparados para todo. Sabemos, ustedes entienden lo que es pisar el palito, que te quieren hacer pisar el palito y yo más que nadie. Entonces, sepan lo que nos están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad, sobre todo. Sobre atrevimiento, mirá, que fallen los demás. Yo no voy a ser atrevido porque lo de malo sean. ¿Puedo decirte algo? No, prefiero que sea el programa. Como te dije, no tengo drama de nada. Vos tampoco tendrías que tener drama de nada. Esto es boom. Perdón que la barraje. Están frente a alguien inteligente y te va a responder la respuesta justa, no la que vos querés escuchar. Sí, está bien. Yo te pido disculpas si algo de los que te pregunté, me parece que de la barra... Hay algo que en el barrio se dice sentirse zarpado. No, yo jamás, pero a los demás los sentí zarpado todo. Yo antes de empezar te dije, ¿qué te dije? ¿Te acordás? Che, te pregunto, quiero que te sientas bien, lo que sea. Entonces, puede ser que alguno, yo o cualquiera de los que está acá, hablando, preguntando, uno se deja llevar, somos todos periodistas, es verdad. No, no, no lo veo como que me trataron mal. Lo veo como bancátelo en mi respuesta. Que siga el programa, está saliendo buenísimo, me encanta expresarme. Bien, avanzo, avanzo. No hay que detenerse. Yo, en nombre del programa, o yo, si alguna, vos sentiste que yo... Para mí sos un grosso y sos más grosso si bancás mi respuesta. La banco. Con escucharla y aceptarla y que siga todo... La banco, solo te quiero, la banco a full. Qué alto que es. Bueno, hay que decir que este momento pasa, pero ¿por qué decimos más amarillo? Está buenísimo porque pasa cosas que pasan en televisión y está buena, todos nos nutrimos. El tema es que esto pasa en la grabación, creo que es el jueves, y empieza a difundirse, se le empieza a dar a algunos periodistas para que empiecen a poner... Se deciden no editarlo, además, lo ponen en vivo. Está bien, pero te podrías haber sorprendido al aire los que lo están viendo. No, lo que empiezan a hacer es prensa a partir de este episodio. Y además un Andy que siempre renegó de esto. Andy siempre renegó de esto, siempre dijo que a él le gustaba otro tipo de periodista y que no le gustaba el chimento. Andáhérselo, Andy. Y cuando te digo... Y empezar a preguntar por esto, por aquello... Lo que digo esto es real, se lo subestima mucho Legante. Legante es un tipo muy centrado, muy inteligente, que en todas las entrevistas, desde que empezó, yo lo he visto desde Intratables, ahí en América, el tipo sabe contestar, tiene una postura política, tiene una visión clara de la vida, y creo que todo el mundo lo subestima. Muchas veces lo invitan justamente pensando que el pibe va a arrancar y va a decir algo que no... Va preparado para este discurso, porque creo que este enojo puntual, si bien entiende que está armado, digamos, Andy es el conductor, pero lleva periodistas que también se meten, había tenido como una pequeña, un pequeño entredicho con Pia puntualmente, donde la propuesta era alguien que se haya enamorado en un contexto inesperado, algo así. Lo que pasa es que ahí está la gracia del programa, eso es lo que él sintió que lo estaban boludeando, porque todo... Pase al frente el que se enamoró de una chica que está casada con un futbolista. Pase al frente el que estuvo preso y pensó que no salía nunca más. No, pero al menos era tan obvio. Quizá no era tan obvio, él pasaba al frente varias veces, yo lo vi el completo el programa, me encantó, y me encantó también que él se plantea así, porque habla primero de su sensatez, es un pibe que como bien decía Nancy, no es ningún tonto, va preparado, que tal vez se lo subestima demasiado, el pibe es muy sensato, y además es honesto, porque tiene una cosa que el pibe me parece que no sabe mentir, pero no que te dice, no, con Wanda no estuve, tampoco te va a decir que no voy a enamorar, pero es la que le es tan clara que lo que no le dijo a Andy se lo dijo a Juana en su programa, porque en el programa de Juana sí contó que estuvieron ahí, que estuvieron juntos, que no llegó a enamorarse, que no pudo seguir la relación porque no se la jugó Wanda. Pero por eso, hay algo puntual. Es lo que le pasa a Andy, pobre, cuando llegó a Lali la mejor nota la hizo piato y la había hecho él, y ahora la mejor nota la hizo Juana. En la radio eso fue, en la radio. Bueno, pero ¿sabes por qué siendo psicólogo, perdón Pavo, porque no hace esto de lo que hizo Juana de preguntarle en la cara y hablarlo? Bueno, también él sabe que va a un programa, porque es así, es otro formato de programa. No, él es psicólogo, Marian, ¿quién es psicólogo? Andy no es psicólogo, el padre, el padre es sexólogo, la psicología del sexo, básicamente. De todos modos trabaja como tal, podría tranquilamente el humano a hermano preguntárselo, es Andy con una sofia, es un conductor de mi propia experiencia. Es igual periodista, me parece que él fue a Andy, porque Andy es obviamente el conductor del programa y el responsable del programa. Pero él no estaba enojado solamente con Andy en sí, sino como justamente con este bombardeo de preguntas que venía en un momento, también le preguntó Pía, súper respetuosa, porque al estilo Pía, muy respetuosa. Pero bueno, era como para ir llevándolo, para ir llevándolo a ver hasta dónde el pibe contaba o decía algo, o como dice él, pisaba el palito, cosa que no le pasó. Entonces, está bien lo que dice, a otro pibe. Bueno, enojarse es pisar el palito también, porque no hacía falta enojarse, porque él también con Wanda... Quiso poner un límite. No, sí, eso lo entendí, pero lo que quiero decir es, él también con Wanda hizo prensa, hizo un video, ahora está con un contrato de dos años, digamos, a él le sirve toda esta prensa con Wanda porque le genera, obviamente, para lo que es la música y el trabajo que ellos están haciendo, le genera. Entonces, si en un momento jugaron y coquetearon con todo eso, tenés que abancarte que te lo pregunten, y él se lo banca. Lo que me extraña es que se enoje, por eso digo, ¿qué pregunta tan grave le habrán hecho que no le hayan hecho hasta hoy? De la acumulación de situaciones. Confía puntualmente. A ver, hasta dónde el pibe. Pero perdón, confía puntualmente, tiene que ver con esta pregunta que decía recién Virginia, que dice, bueno, el que se enamoró en un lugar inesperado, él no pasó, y Pía le dice, no, vos, que estás babababando, como un poco... No, pero en un momento le dice, te muestro, ahora te muestro, te busco el título donde vos decías tal o cual cosa. Eso está de más porque cada uno elige cuándo acercarse o cuándo no, la cosa forzada queda espantosa. Es que a lo que yo te digo es que Elegante va preparado, en esta discusión que tiene, más allá de si él pasa o no al frente, que podía pasar inadvertido, ella le dice, ¿cómo? Si vos declaraste esto, que te habías enamorado de Wanda, y él le dice, ¿dónde? Y le dice, en una nota, yo lo vi, le dice, pensé que lo tenías tan claro, como diciendo, si tanto... Ahora sí lo entiendo. La producción invita a Pía para que haga el trabajo sucio, de comillas, de preguntarle a Elegante todo lo más picante y chimentero por el tema Wanda, que no quería preguntarle a Andy. Andy dice, pase al frente, no sé qué, después la tiene en la Pía para que lo pinche. El pibe se dio cuenta de la trampa y dijo, no soy el boludo. El otro día fue, en realidad lo grabamos.